La Antorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 recorrió por las principales calles de Poza Rica. Fue un día de fiesta en la que participaron con alegría niños, jóvenes y adultos. Poder haber constatado la sonrisa, la presencia de los niños en este evento, es el mejor pago que podemos tener por darnos cuenta que esto ya es una fiesta del deporte, una fiesta de los veracruzanos, una fiesta de nuestro país. Fueron 100 destacados deportistas del municipio de Poza Rica los que participaron en el recorrido del Fuego Nuevo. Reconocen que ha sido un acierto la realización en Veracruz de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Sobre todo los jóvenes y los niños que van a ver estos eventos por la televisión, otros lo van a ver físicamente. O sea, es un incentivo más para que las nuevas generaciones vayan floreciendo y podamos sacar nuevos valores para las futuras competencias venideras. Nos debemos sentir orgullosos de ser veracruzanos y participar en todo lo que podamos conllevar y hacer para que el deporte crezca, no nada más a nivel primera fuerza, sino infantil, juvenil, paraolímpico y por qué no máster. El Fuego Centroamericano ya recorrió los municipios veracruzanos de Orizaba, Córdoba, Coatzacoalcos, Tuzpan y Poza Rica. Estará en Jalapa, Boca del Río y finalmente el viernes 14 de noviembre encenderá el pebetero en el estadio Luis Pirata Fuentes para el acto inaugural de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. Desde Poza Rica, José Sarmiento, Más Deportes. La Obrada Segunda El Corte